Los amantes del atletismo tienen una cita porque el próximo 17 de marzo se disputará la carrera árboles por mi país que además tiene una causa benéfica. La tercera edición de la carrera árboles para mi país está a menos de un mes, el 17 de marzo el parque Jaime Duque se viste de atletismo. Van a venir a correr 2.500 atletas acá dentro del parque con un propósito común, sembrar 2.500 árboles y donar alrededor de 10.000 árboles a comunidades durante todo este año. La inscripción a la carrera vale 110.000 pesos y se podrá hacer hasta el 1 de marzo. Tiene su camiseta conmemorativa, su medalla, brazalete de la experiencia legado, esta experiencia cubre todas las atracciones del parque exceptuando el tren de los Andes y las ecobicicletas de coparque. También van a tener chip de cronometraje, fotogalería personalizada, certificado de participación con todos los tiempos, kit de hidratación, refrigerio en zona de meta y sobre todo al finalizar cada corredor va a sembrar un arbolito. Los atletas podrán participar en tres distancias, 3, 5 o 10 kilómetros. No creo que importe si uno llega de últimos o de primeras en esta carrera. Creo que lo que es importante es apoyar el medio ambiente y eso es una manera muy fácil de hacer eso. Estoy con ansia de sembrar mi árbol y los reto a todos que participan también. El evento es organizado por la Fundación Parque Jaime Duque y WWF Colombia. Las inscripciones se podrán hacer en parquejaimeduque.com slash árboles para mi país.